Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, sostuvo que las autoridades correspondientes deben dar una explicación sobre la liberación del Bester Gordillo. Tiene que haber una explicación de qué fue, lo que sucedió como para que hoy tengamos un suceso completamente diferente al que tuvimos hace años, indicó Castañón en una entrevista en el programa Despierta con Carlos Loret de Mola. Puedes leer, René Fujiwara, nieto de El Bester, discute fundación de un nuevo partido la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de El Bester Gordillo. Fue absuelta anoche de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ya se encuentra en libertad, informó su abogado Marco Antonio del Toro. Marco Antonio del Toro aseguró la absoluta libertad de El Bester fue otorgada por el primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito. Entérate, ¿por qué absolvieron a El Bester Gordillo? El Bester Gordillo.